Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Dami y continuamos con 102 dálmatas cachorros al rescate. En este episodio recorreremos Piccadilly Circus, un lugar lleno de coches, calles y tiendas. Ah, y también está Horacio, que se ofrece voluntario para que le gastemos una broma. ¡Acompáñadme en esta aventura! Para conseguir el 100% del nivel vamos a necesitar 100 huesos, liberar a 6 cachorros y conseguir 6 pegatinas. ¡Vamos allá! Vale, pues aquí estamos. Vamos corriendo... ¡Ah, mira! ¿Quién tenemos aquí? Hola de nuevo, Pilla. ¿Dónde estamos? Estamos cerca de Piccadilly Circus, junto a montones de coches, calles y tiendas. Tengo que llegar al Big Ben. ¿Me puede indicar el camino correcto? Puedes empezar siguiendo la autobús hasta Trafalgar Square. Nos veremos allí y tendré más información para ti. Vale, perfecto. A ver... Tenemos por aquí... Unos cochecitos. Uno menos. ¡Uy! ¡Otro menos! Eso ha sido muy rápido. Vale, tengo... Aquí un huesito enterrado que lo sé yo. Muy bien. Ahí tenemos también más huesos, pero ahora mismo no se pueden conseguir. Vamos a ir a donde está el teléfono, porque aquí tenemos otro hueso. ¿Qué dice? Por favor, alguien que sepa que es ruso. ¡Uy! Los coches no te pueden atropellar, ¿eh? Este es un juego para niños. No es tan violento. Vale, vamos a continuar nuestro camino. Creo que no me dejo nada. De hecho, si me pongo delante del autobús o de un coche, se queda parado. A ver... ¿Dónde estás? Ardillita. Ahí. Cuéntame. ¡Uf! ¡Qué alto es ese pilar! ¡Qué olvido que haya una manera secreta de subirse encima! Creo que tienes que encontrar por aquí cerca cuatro estatuas más pequeñas y girarlas para que baje esta estatua. Luego podrás saltar encima de ella. ¿Algo más? ¡Sí! Si le ladras a una tapa de alcantarilla, saldrá disparada. Y luego podrás usar la boca como atajo para llegar a otra parte del nivel. ¡Guay! ¡Qué chuli! Vamos a probar lo de alcantarilla. Que aquí mismo hay una. ¡Oh! ¡Qué potencia! Entramos y esta es la zona del principio donde os había dicho que no podíamos llegar. ¿Veis? Aquí está el principio. Vamos a volver a entrar. A ver, ¿qué más tenemos? Ha dicho que necesitamos mover estas cositas. El objetivo es subir ahí arriba. ¡Oh! Ha bajado un poquito. Vale. Vamos aquí. ¡Ah! Mira, ahí hay un cachorro. ¡Así se hace! Bien. Y bajo otro poquito más. Muy bien. ¿Veis que se para? ¡Quita! Esos huesos ahora los conseguiré. Los del tanque que he roto. Activamos esto. Lo bueno es que aquí no desaparecen como en Super Mario. En Super Mario desaparecen, ¿verdad? Me parece que sí. Si matas a algún enemigo y te da monedas, luego desaparecen. Si no las coges a tiempo. Muy bien. Y ya ha bajado. Así que vamos allá. Primero quiero... Aquí hay una fuente que me ayudará con los huesos, pero... Tengo que matar a este bicho. Aquí ya me hacen un poquito más de daño, ¿eh? Me empieza a complicar la cosa. Vale. Vamos a pillar los huesos. Va a ser un poquito difícil. Así que haré un corte. Vale. Yo creo que ya están todos. Y ahora sí. Vamos a subirnos aquí. Pillo los huesos. Otro y otro. Y ahora arriba del todo. Bien. Y desde aquí, pues... Hay que tirarse a lo loco. Y una pegatina. Por haber resuelto eso. Creo que aquí hay un huesito enterrado. Uy. Sí, aquí. Ahora voy. Aquí. Vale. Vamos a entrar por esta zona. A ver qué nos encontramos aquí dentro. Aquí no puedo entrar de momento. ¡Uy! Uy, un golpe más y me matan, ¿eh? Bueno. Ahora dos. Vamos a subirnos aquí porque tenemos... El punto de control. Y un cachorro. ¡Eres el mejor! Gracias. Ah, mira. Tenía... Cuidado con estos, ¿eh? Que parece que no hacen nada, pero empiezan a dar volteretas y te arrollan. Vale, pues. Vamos a bajar estas escaleras. O nos tiramos a lo loco. ¡Uy! Fuera. Cuidado. ¡Oh! Me mataron. Vamos. Fuera. Vale. Vamos a ladrar aquí. Han aparecido un montón de huesos. Mira, me llevo estos. Esta carne. Bueno, este perrito caliente. ¡Ahí, métete! Vale. Tenemos huesos por aquí. Que podía haber bajado... Realmente conecta con la zona de antes. Es ahí. Si no, también podéis volver a bajar las escaleras. Y después hay que subir por estas que son azules. Si me descontrolo un poco, es que entre que el joystick es muy sensible y que este juego se mueve mucho... Eh, Pilla, ¿qué son esas cosas de las paredes? Es una especie de rompecabezas que dejó aquí el profesor Dinamito para poner a prueba tu inteligencia. Tienes que escoger los símbolos en el orden correcto. Si vayas alguno, tienes que volver a empezar. Ajá. Bueno, tampoco es tan complicado. Es por el número de lados, ¿vale? Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. O podéis ir probando y hasta que acertéis, pero vamos. Ya os digo que no es tan complicado. Vale. Se nos han abierto estos escalones. ¡Me ha salvado! Y nos han llevado a este cachorrito. Bajamos. Creo que aquí no hay nada más. No. A ver. ¿Qué más me cuentas? ¿Estás viendo lo que yo veo? Mira ahí, junto a Horacio. Una boca de alcantarilla. Esperando que alguien le saque las tapas de un ladrido. Sí, mira esto. Vamos allá. Por supuesto. Y está bien. Ahora viene lo más divertido. Por supuesto. Pues sí, un buen bajón. Vale. Y me dan una pegatina. Vamos a seguir buscando cositas. Aquí tenemos huesos. Uy. Y un payasito. Fuera. Más huesos. Más huesos. Y a ver. Vamos a alfatear porque creo que por aquí había un hueso enterrado. Bueno, me va a llevar aquí. Una vida. ¿Y aquí qué dicen? ¿Eh? ¿Eres el chaval que ha estado haciendo llamadas en plan de WhatsApp? Cuando te ponga las manos encima. A ver, ¿por aquí hay algo? Vale. Vale, sí. Es aquí. Que lo sé. Donde está esta cosita. Como que no hay edificio ahí o que hay como un patio. Aquí. Vale. Y creo que no hay nada más en esta zona. Así que vamos a salir. Ah, mira. Tenemos el punto de control. Menos mal. Creo que no hay nada más. En serio. No. No parece. Vale. Continuamos. Por esta calle. Cuidado con el cochecito. Me ha pegado. Eso sí que hacen daño. No los de verdad. A ver. Payasito. Fuera. Lo ha arrollado. El coche. Pillamos huesitos. Cachorrito. Sí. Uy. Huesitos, huesitos. Y creo que aquí en el centro de la plaza hay uno enterrado. ¿Veis que arriba en los toldos hay huesos? Pues ahora vamos a por ellos. Vamos a hacer parar el coche. Y subimos. Que había tenido un pequeño incidente. He tocado algo que no tenía que tocar. Pero bueno. No ha pasado nada. Vamos a por esos otros huesos. A ver si puedo. Porque estos están como más complicados. Dejadme guardar. Y ahora me subo. Ahora. Vale. Es que este lado me cuesta un poquito más subir. No sé por qué. Y si no pues tengo que hacer que el coche pare otra vez. A ver que me he dejado ese hueso. Bien. Carne. Uy. Curación. Besito. Aquí hay un cachorro. Buen trabajo. Bien. Más huesos. Así. Perfecto. Vale. Y ahora ya solo queda continuar. Hacia el final. Más huesos. Más huesos. Más huesos. Punto de control. Payasete. El pobre no sabe lo que le ha golpeado. Vale. Y nos abren ese sitio. Porque huesos no me dan. Vamos a bajar. Otro cachorro. Pegatina por los seis cachorros. Creo que no había más huesos ahí. Vamos allá. Un tanque. Cuidadito con él. Uy. Siempre me pegan. Me han dado huesos aquí. Y falta uno. Pero no preocuparse. Porque está aquí mismo. ¿Por qué me haces dar esta vuelta si estaba al lado? Perfecto. Pegatina por los cien huesos. Y pegatina por llegar al final del nivel. Podéis suscribiros al canal para seguir viendo más aventuras. Y también os dejo por aquí algo que os puede interesar. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta pronto. Y hasta pronto.